Música Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca Y se sentó, mientras la gente se colocaba en la ribera Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo Un sembrador salió una vez a sembrar Y al estar sembrando, unas semillas cayeron a lo largo del camino Vinieron las aves y las comieron Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra Brotaron enseguida, por no tener hondura la tierra Pero en cuanto salió el sol, las plantas se abrazaron y secaron Porque no tenían raíces Otras cayeron entre abrojos Al crecer ahogaron a las plantas Pero otras semillas cayeron en buena tierra Y produjeron fruto unas cien, sesenta o treinta veces lo sembrado El que tenga oídos, escuche Y acercándose, los discípulos le dijeron ¿Por qué le hablas al pueblo en parábolas? Él respondió Los misterios del reino de los cielos a vosotros se os ha dado, pero no a ellos Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado Por eso es que les hablo en parábolas Porque viendo, ellos no ven Y oyendo, no oyen ni comprenden En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice Podréis oír y oirás, pero no entenderéis Podréis mirar y miraréis, pero no veréis Porque el corazón de este pueblo se ha embotado Han hecho duro sus oídos Y sus ojos se han cerrado Tienen miedo de ver con sus ojos Oír con sus oídos Y entender con su corazón Y convertirse Y yo lo sané Pero dichosos vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos porque oyen Pero os aseguro Muchos profetas y justos Desearon ver lo que vosotros veis Pero no lo vieron Y oír lo que vosotros Pero no lo oyeron Escuchad pues la parábola del sembrador Todo lo que él oye La palabra del reino Y no comprende Que viene del maligno Y arrebata lo sembrado en su corazón Este es el sembrado A lo largo del camino El que fue sembrado en tierra pedregosa Es el hombre que Oye la palabra Y al punto la recibe con alegría Pero no teniendo raíz Es de corta duración Cuando tribulación y persecución Llegan por la palabra Sucumbe enseguida El que fue sembrado Entre los abrojos Es el que oye la palabra Pero Las preocupaciones del mundo Y seducción de las riquezas La ahogan Y queda sin fruto Pero aquel que fue sembrado En tierra buena Es el hombre que oye la palabra Y entiende Este da fruto Y produce Produce 100, 60 O 30 veces Lo que se sembró Jesús propuso otra parábola El reino de los cielos Es como un hombre Que sembró buena semilla En su campo Pero mientras su gente dormía Vino su enemigo Sembró cizaña entre el trigo Y se fue Cuando brotó la hierba Y produjo fruto Apareció también la cizaña Los siervos del amo Se acercaron a decirle Señor ¿No sembraste semilla buena En tu campo? ¿Cómo es entonces Que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto Respondió Dísele los siervos ¿Quieres entonces Que vayamos a recogerla? No Díseles Porque no sea Que al recoger la cizaña Arranquéis a la vez el trigo Dejad que ambos crezcan juntos Hasta la ciega Entonces les diré A los cegadores Recoged primero la cizaña Y atadla en gavillas Para quemarla Y al trigo juntadlo Y traedlo a mi granero Les propuso otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es como un grano de mostaza Que tomó un hombre Y lo plantó en su campo Es el más pequeño De todos los granos Pero cuando ha crecido Es mayor que las hortalizas Y se hace Árbol Y hasta las aves del cielo Vienen y anidan en sus ramas Les propuso esta otra parábola El reino de los cielos Es como levadura Que tomó una mujer Y la metió en tres medidas de harina Hasta que fermentó todo Jesús dijo todo esto a la gente En parábolas Y en todo lo que decía Usaba parábolas Para que se cumpliese El oráculo del profeta Abriré mi boca en parábolas Publicaré lo que estaba oculto Desde la creación del mundo Despidió a la multitud Y volvió a la casa Sus discípulos se le acercaron diciendo Explícanos la parábola De la cizaña del campo Él respondió El que siembra la buena semilla Es el hijo del hombre El campo es el mundo Y la buena semilla Son los hijos del reino La cizaña Son los hijos del maligno Y el enemigo Que la siembra Es el diablo La ciega El fin del mundo Y los cegadores Son ángeles Así como se recoge La cizaña Y se quema en el fuego Así será el fin del mundo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Que recogerán De su reino Los escándalos Y a los Obradores de iniquidad Y los arrojarán Al horno de fuego Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Y los justos Brillarán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos Escuche El reino de los cielos Es igual A un tesoro Escondido en el campo Que al encontrarlo Un hombre Lo esconde otra vez Y por la alegría Va y vende Todo lo que tiene Y compra El campo aquel También El reino de los cielos Es como un mercader Que anda buscando Perlas finas Habiendo encontrado Una de gran valor Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Y también El reino de los cielos Es como una red Que se echa en el mar Y recoge toda clase De peces Cuando está llena Los pescadores La sacan a la orilla Se sientan Y recogen Los buenos peces En cestos Y tiran los malos Así sucederá Al fin del mundo Saldrán los ángeles Separarán a los malos De entre los justos Y los echarán En el horno de fuego Donde habrá llanto Y rechinar de dientes ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús Sí Respondieron Y Él les dijo Así que Todo aquel escriba Que se ha hecho discípulo Del reino de los cielos Es como el dueño De una casa Que saca de sus arcas Lo nuevo Al igual que lo viejo Cuando Jesús Acabó estas parábolas Partió de ese lugar Viniendo a su patria Empezó a enseñarle Al pueblo En su sinagoga Y quedando maravillados Decían Su madre no se llama María No son sus hermanos Santiago Simón, José y Judas Y se escandalizaban de él Mas Jesús les dijo Solo en su patria Y en su casa Un profeta carece De prestigio Y no hizo ahí Muchos milagros A causa de su falta de fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video